Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Central Informativo. El Dr. Martínez se destaba para la gubernatura de Puebla. Asegura que es todoterreno y va por sus ideales. Así lo aseguró el exsecretario de Salud, Dr. José Antonio Martínez García, tras destaparse como aspirante a la gubernatura de Puebla. En entrevista con el presentador de noticias, Juan Carlos Valerio, el también conocido como Dr. Martínez, reveló sus intenciones de participar en el próximo proceso electoral. Bajo el lema Sanando Puebla, el Dr. Martínez García ya promociona su imagen en redes sociales para hacer la corcholata en Puebla del partido de Morena para el 2024. José Antonio Martínez García señaló que gracias a la estrategia del Mar de Ciudadanos, recorrió todo el estado logrando conocer las necesidades de los poblanos. Afirmó que es todoterreno y respetará sus ideales en busca de ser el candidato de la cuarta transformación para la gubernatura de Puebla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación que interpuso Yasmin Flores en contra de la exoneración de la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por violencia política de género. Ahora que los magistrados desecharon la impugnación de Yasmin Flores, la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, podrá competir en las elecciones del 2024. La morenista no será inscrita en el padrón de violentadores. El máximo órgano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tachó de improcedente la impugnación presentada por Yasmin Flores en contra de la resolución por la que Claudia Rivera quedó exonerada de violencia política de género. La corcholota presidencial Adán Augusto López Hernández regresará a Puebla por segunda ocasión previo a la encuesta para definir al candidato de la 4T a la presidencia de la República, misma que se levantará en septiembre. Así le dio a conocer el diputado local de Morena, Roberto Solís Valles, a través de un video publicado en sus redes sociales. Adán Augusto López regresará a Puebla el próximo 16 de agosto como parte de sus recorridos para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación rumbo a la sucesión presidencial. Hasta el momento sabemos que estará en Palmar del Bravo, Coaclancingo y Tehuacán, es decir, se meterá en dos de los 217 municipios más complicados de la entidad poblana para seguir con su posicionamiento a fin de ser coordinador de la defensa de la 4T. El Ayuntamiento de Puebla aseguró que trabaja para mejorar el servicio de agua potable en al menos tres juntas auxiliares de Puebla que padecen de este líquido. De acuerdo con el gerente municipal Adán Domingo Sánchez, actualmente llevan a cabo acciones en zonas como San Miguel Canoa, Santo Tomás Chaucla y San Miguel Chumigocan. El funcionario detalló que acompañan a los comités o canalizan los casos ante la empresa Agua de Puebla para que se regularice el servicio en las juntas auxiliares. Recordó que uno de los casos más recientes fue el de San Miguel Canoa, junta auxiliar que después de varios meses volvió a tener agua potable. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas Central, Página Negra y Revista Rayas. Hasta la próxima, buena noche.